Buenas nuevamente hermanos de La Tinta y del Tattoo He juntado algunas preguntas que hace mucho tiempo ya me han hecho Así que voy a ir contestando varias preguntas Yo voy grabando los videos cuando puedo y los voy subiendo cuando puedo Estos videos a veces son de un tiempo un poco atrás Porque tengo un pendrive lleno de videos En los cuales trato de sacar todas las dudas en cuanto al mundo del tattoo Ya que el mundo del tattoo es muy diverso y hay muchas preguntas para hacer Bien, vamos a ver, vamos a una de las preguntas fundamentales Que siempre me están preguntando que es el tema de las tintas En calidad, bien Acá tenemos, como siempre voy a nombrar las principales marcas Que yo siempre considero las mejores, que son Intense, World Famous World Famous siempre está entre las mejores Calculo que todos los tatuadores, la mayoría piensa lo mismo Tenemos la Dynamic en color negro Y la Black y la Triple Black Que siempre es fundamental para el negro La Dynamic es lo mejor que hay También está la Kurosumi Ya es más densa y abre más Pero la Triple Black, yo hoy en día uso la Triple Black para todo Tenemos la Radiant, también en colores Varios colores, la cadena de colores Solid Ink, que también es muy buena Que es de acá de un argentino Muy bien hecha también Y tenemos después la Viking Viking también De esto estamos hablando de tintas que están a nivel mundial Que se consiguen generalmente a nivel mundial Acá en Argentina también tenemos las Extreme Bien, a ver otra pregunta Rotativas Estamos hablando ya del 2023 Estas preguntas están actualizadas ya un poco al 2000 Al 2023 Porque ya Todo a veces va cambiando un poco Y la tecnología va haciendo que otras máquinas entren en juego Y bueno Pero bueno, vamos a ir viendo Porque bobinas siempre serán bobinas Y siempre van a estar Me preguntan sobre máquinas rotativas en general Bueno, en Pen tenemos en gama alta Lo que es FK Irons Chezhen Que es muy buena también Y Stigma Esas tres marcas Y Bishop Esas cuatro son las marcas fundamentales Que están al nivel top Bien arriba En calidad media tenemos Dragon Hawk Que es china Tenemos la CNC Que también es buena La Proton Tenemos la La línea AVA La EP7, P8, P9 Que también anda muy bien Estas en calidad media Y también tenemos una que es económica Que es Lambition Lambition es otra marca Pero en máquinas Pen Está plagado de máquinas Está plagadísimo de máquinas Así que Todos los días salen nuevas Pero bueno Las marcas esas que yo nombré como primera línea Van a ser siempre primeras líneas Y después van a salir unas marcas Que son gama media Y después salen algunas un poco descartables Gama baja Bien, vamos a otra pregunta En América Latina ¿Qué marcas tenemos en general en bobinas y rotativas? Bien, en Brasil tenemos las Electric Ink Que son muy buenas Que hacen unas transversales buenísimas También hacen un estilo Lo que es la Dragonfly Muy similar a la Dragonfly Pero el modelo es igual Pero no es Dragonfly Es una copia Brasilera Pero es muy buena Y además Electric Ink Hace muchas transversales Muy buenas de calidad Lo que es en México Bueno, en México Tiene buenas máquinas Que son las Camposanto Camposanto Irons Muy buenas La calidad Le hacen unos detalles artesanales Excelentes Son excelentísimas máquinas Yo he visto sus páginas Y ya algún día tendré alguna de esas Hace tanto transversales Como máquinas de bobinas Como directas Muy buena la máquina La calidad de las máquinas Camposanto de México Están muy bien hechas La verdad La calidad de primer nivel Los detalles Los invito a ver a sus páginas Yo no tengo relación con ellos En cuanto a nada comercial Pero cuando hay un trabajo bien hecho Hay que reconocerlo Y también en México Tienen las Angel Camarillo Esas también son unas máquinas muy buenas Muy bien centradas Así que México también tiene una tradición importante En tatuaje Bien, acá en la Argentina Bueno, en la Argentina tenemos Das Custom De Diego Alejandro Sánchez Das Custom Están a nivel top Y las Morsa Morsa Machine También están muy buenas Después ya tenemos Un poquito menos No digo de calidad Sino de precio La calidad es buena Pero ya son más accesibles Que son las LPK Walquiria Cancerbero Cancerbero también es Otra de las marcas Que también Tenemos varios fabricantes Acá en la Argentina De máquinas Bien Entre las preguntas A ver Osiris Tattoo Máquinas Pen Pen o bobinas Bien Eso es una elección personal Que siempre vamos a Es cuestión de cada uno Pen o bobina Una sola máquina pen Hace todo Si La máquina pen Si se rompe La vamos a reparar fácil No Va a costar repararla Se va a romper Y va a ser más costoso El tema Va a ser más difícil El tema Lo que es en la máquina pen Ya sea La postventa Una vez que nos la vendieron Reclamarla Por ahí hay que mandarla A un lugar muy alejado Y esperarla Y por ahí no podemos Tener ese tiempo de espera Tenemos que tener Dos máquinas Mínimo Tres Lo que tiene la pen Como siempre digo Es la rapidez de sacar Y ponerle el cartucho Bobina Se arregla fácil Es una máquina Que aún 2023 Hoy en día Sigue siendo Algo con fuerza Fácil de arreglar Accesible para todo el mundo Porque una muy buena Máquina de bobinas Bueno no voy a decir precios En dólares Ni en pesos Acá de Argentina Pero siempre van a ser Muchísimo más Económicas Que cualquier pen De gama Media alta Y bueno Y va a andar bien también También me olvidé De nombrar Una marca De rotativa Que es la Buco En directa Hace muy buena máquina Que también es China Y también Obviamente La Astigma La Astigma Siempre está Ya no la había nombrado Pero bueno Bien Bobinas O ya contesté Esa pregunta Bobinas O pen Depende de cada uno Bien Osiris ¿Se puede usar Una rotativa directa Con gris de cartucho? Sí Por supuesto que sí La rotativa directa Con gris de cartucho Nos va a dar un golpe recto Nos va a dar Un golpe recto En el cual tranquilamente Vamos a poder tirar líneas De manera recta Pero nunca va a ser El golpe recto De una con martillo Por ejemplo La Astil La 1 y la 2 Pega con un martillo así Entonces esto en línea Va a ser mucho mejor Recordemos que ninguna rotativa Amortigua el golpe Salvo Las máquinas De bobinas Eso hay que tenerlo muy en cuenta Porque hay gente que me ha dicho Me has tatuado con bobinas Y no he sentido Me has tatuado con directa O con cualquier rotativa Y hay sentido más Claro Porque la rotativa Pega directo Y no tiene amortiguación Eso lo nota el cliente O quien se va a tatuar con ustedes Bien Contestando las preguntas Fuente común O inalámbrica Osiris Claro Fuente común Estamos hablando de cable La fuente de cable Va a seguir estando No todo el mundo Se va a pasar a batería inalámbrica Porque la batería inalámbrica En algún momento muere ¿Sí? Así que eso Lo tenemos que tener en cuenta Porque la batería inalámbrica En algún momento Va a morir Y va a haber que cambiar la batería Y a veces Algunas versiones No permiten sacar la batería Sino que hay que tirar La máquina PEN completa Lamentablemente es así Entonces hay que tener cuidado Hay versiones de máquinas PEN Que tienen la posibilidad De tener la batería O sacarle la batería Y conectarle directamente La fuente Yo recomendaría esas Bien ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Vamos a tratar de sacar Las mejores preguntas ¿Cuántas máquinas de bobinas Son necesarias? Bueno Mínimo dos Ya lo he dicho varias veces Mínimo dos máquinas de bobinas Una para líneas Y otra para sombras y color Pero se puede tener Una para líneas medias Una para líneas finas Y una para líneas gruesas O se puede tener Una power liner Que puede tirar cualquier línea ¿Se puede hacer un tatuaje Con una sola máquina de bobinas? Me han preguntado varias veces Sí, se puede hacer Con una sola máquina de bobinas Se puede hacer Un tatuaje completo Con un recorrido largo Y un capacitor 47UF50 El tema es La mano del tatuador Que sepa manejar La potencia de la máquina Con el voltaje Y darle justo La potencia No pasarse Para no lastimar Y así sucesivamente Bien Osiris ¿Es necesario repasar las líneas? Esta es una pregunta Que me hacen siempre Y es gente de principiantes Sobre todo Obviamente Sobre todo La máquina Tiene mucho que ver Como esté calibrada Pero si es una rotativa O lo que sea El repaso de la línea El error de que no queda la línea Es porque la línea No ha sido tirada Con el voltaje adecuado O no se ha estirado Lo suficiente La piel O no se le ha dado Una pequeña inclinación Eso es fundamental Hay que estirar bien la piel Poner la mano derecha Estirar Si somos diestro Y con la máquina Con firmeza Con la profundidad necesaria Y vamos lento Voltaje alto Máquina lenta Cuando hablo voltaje alto No estoy hablando De 11, 12 volt Estamos hablando De 9 volt 8 volt 9,5 Depende de la máquina Porque muchas De las preguntas Que me hacen siempre Es voltajes Y los voltajes Varían continuamente O sea Varían Perdón Varían en base A La máquina en sí El motor que traiga No le puedo decir Un voltaje Común No hay un voltaje común Todas las máquinas Varían sus voltajes ¿Sí? Bien Vamos ahí terminando Las preguntas Que más pude haber resumido A ver ¿Qué otra? Porque me hacen muchas preguntas Pero bueno ¿Cómo calibrar las máquinas? Bueno Me preguntan Esa parte Yo no puedo enseñar En 2 o 3 minutos Cómo se calibra Una máquina de bobinas Tenemos que ver fleje Posición del tornillo Y la posición del tornillo En liner Generalmente en líneas Es 90 grados Pero no siempre es así A veces en 75 Y depende Cómo esté hecha La máquina O el frame El frame O la máquina A veces Puede estar Hecho de una manera Que el tornillo Puede estar Un poco más inclinado Hacia un lado O hacia el otro Entonces no es tan fijo Que tiene que ser Sí o sí así ¿Eh? Eso tengámoslo en cuenta La calibración De máquinas de bobinas No es tan difícil Pero hay que aprender Ciertos parámetros ¿Sí? Como la tensión Del fleje ¿Qué fleje le vamos a poner? Si 0.40 Si 0.45 0.50 Tenemos que poner Un fleje híbrido Si queremos que la máquina Nos haga varias cosas Un 0.50 Si queremos que quede Una línea bien depurada ¿Eh? Yo siempre recomiendo En línea Estirar la línea lento ¿Eh? Y no exagerar demasiado Con el voltaje Pero tampoco que nos falte Y estirar bien la piel Eso es fundamental Bueno Vamos 12 minutos Vamos con una pregunta más A ver De entre tantas ¿Qué puedo Buscar una que sea Que me preguntan mucho? A ver ¿Conocés la Pen Proton? Sí La Proton de Qualizer Es una muy buena máquina Pen Muy buena máquina Y hace todo Recuerden que Lo que es máquinas Pen Hay que esterilizar El grip de cartucho Ese grip que se saca Hay que esterilizarlo Y el resto de la máquina Sin que llegue al motor Hay que también Limpiarlo Con un buen detergente Enzimático O algo que así A todos les recomiendo Que antes que ingresen En el mundo del tattoo Hagan el curso Higiénico Sanitario ¿Sí? Por favor Hagan el curso Higiénico Sanitario Porque uno no puede Responder preguntas En cuanto a la higiene Así no más Porque tienen que saber Un montón de cosas Sobre contaminación cruzada O cómo se trabaja Cómo se prepara Una mesa de tatuaje Cómo se limpian Las máquinas Cómo tratar al cliente Qué desinfección previa Hay que hacer Por favor Eso Hagan el curso Higiénico Sanitario Antes de entrar Al mundo del tatuaje Bueno hermanos de la tinta Soy un cirista tú Antes que nada Le mando un saludo A la gente obviamente De México Panamá Bolivia Ecuador Chile Puerto Rico Sobre todo Bayamón Isla Verde Toda esa gente de ahí Miami Beach South Beach North Beach Donde hay muchos argentinos North Beach Que ya voy a estar por ahí Cuando pueda volver por ahí Temas Si yo nombré Panamá Bueno Michael de Nueva York Y Miguel de Nueva York El cubano Saludo a ellos también Y bueno Nos veremos En el próximo video No sé cuándo Trabajen duro Y métanle para adelante Un saludo a todos Cambio y fuera